Ritual de la mañana En aquellas colas que queremos conseguir a lo largo del día Vamos a ello Para hacer la respiración de fuego Tenéis que entrelazar vuestras palmas de las manos Y colocar la palma de las manos mirando hacia abajo Inhaláis por la nariz, exhaláis por la boca y subís los brazos Estiráis bien los brazos Y sobre todo es muy importante que dejéis espacio a vuestro cuello para que se marga Inhaláis por la nariz Y ahora lo que vamos a hacer van a ser 24 exhalaciones por la nariz Dejando que nuestro cuerpo se mueva Inhalamos Y soltáis Vamos a hacer estos movimientos y esta respiración dos veces más Entrelazamos las palmas y inhalamos Inhaláis Y por última vez Después podéis colocar vuestras manos sobre vuestro cuello Y empezáis a focalizar Y empezáis a focalizar A visualizar Como queréis que se desarrolle el día Traerlo a vuestra mente Cuáles son vuestros tres objetivos del día Y en qué tres parcelas de vuestra vida queréis poner la energía Y qué vais a hacer Y qué vais a hacer para conseguirlo 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 Siéntelo Y guardalo en tu corazón En tu cuerpo En tu mente Y siente la apertura Haz una respiración profunda Y ya estás preparado Preparada Para comenzar el día Con dirección Con foco Y con la energía bien posicionada Un abrazo fuerte ¡Gracias!